Estamos en Oreja, un pueblo que está en Toledo y hay bastantes historias de fantasmas aquí y tal y huesos mentiras. Cabe ese puto pueblo. Por favor. Abandona, estoy yo solo ahora mismo. Da un poco de miedo la verdad. Me voy a acercar a esta habitación a ver qué hay aquí. Mira, habremos aquí una estrella de 8 puntas. O sea, una estrella de 8 puntas. O sea, una estrella de 8 puntas. O sea, una estrella de... Sal. ¡No, tío! ¡Aquí el Elegio! ¡Pobre hombre! A lo mejor no tiene sal en su puta vida. Bueno, pues hasta luego. ¿Qué cojones? Uy, me cago ¿Qué opináis de este sitio? Mola ¿Pene? ¿Nos vamos ya? ¿Nos vamos ya? ¿Qué opinas de este sitio? ¿Qué opinas de este sitio? ¿Qué opinas de este sitio?